¿Tener lo de la mamá de Pitty o no? ¿Me están oyendo ustedes tener lo de la mamá de Pitty o no? ¿Hay alguien que me escuche, aparte de los televidentes? Y vos como mamá, ¿no? Me pongo a pensar, ¿vos siempre supiste esto? ¿O también te confundiste, como muchos de nosotros, que algunas acciones de él las relacionábamos con la locura del artista? O sea, vos decías, esto no es de loco de artista, esto es mi hijo que está sufriendo, ¿siempre lo supiste? No, 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 tiene la locura del artista en el sentido de que... Tiene una locura natural de artista, sí, un talento. Pero digo los episodios, cuando todos festejábamos que estaba en la calle tirado con un hiciera, con un accidente en un auto, y todos decíamos, qué genio, no puede más. Bueno, ¿te das cuenta? Y vos decías, no, no es por el artista, yo soy su mamá y él está sufriendo que alguien no puede más. Esa visión del artista tirado en la calle, ¿sabés cómo fue eso? Él estaba ayudando a un tipo que estaba tocando en la calle y se puso con la guitarra a tocar para que le pusieran más monedas al tipo. ¿Entendés? Se lo donó después. Ese era Cristian. Esa era la forma que tenía de ser. Y con cualquier pibe que estuviera en esa situación, actuaba de esa manera. Yo te quería preguntar... ¿Entendés? Pero después lo demonizan, como que está tirado, mirá en qué estado estará, está drogado, anda pidiendo monedas. No, nada. Bueno, hay un tramo de la entrevista que hicieron en el programa de Verónica Lozano. Interesante, obviamente. No sé por qué lo cortaron.